Si el Estado no se hubiera llegado a la rivalidad de la sociedad, entonces por este punto lo que usted vista, creo que estaba urgido de... ¿Por qué no era un tratamiento? Pues bien, por pasar la fecha, pero guardamos en las reformas y demás, incluso que el viaje es así, en la francesa, hoy ya no hay sesiones... Oye, ¿y por qué le comido a México, desde aquel momento existió? Porque efectivamente se acababa con la capacidad de... ...cual que usted ha de existencia. Bueno, esto realmente no hay así, la prima de los tratados, además, son las sesiones pero básicamente obedece a esa situación, de que en Estados Unidos, que ya teníamos ese problema del petróleo, tenía que asegurar que México fuera un aliado. ¿Y por qué me entiendo a ver, se me convirtió a un aliado?